En Súperate no tenemos el nombre de la persona, no tenemos el número de la cédula y por lo tanto a quién le pertenece esa tarjeta no sabemos, cualquiera puede ser. A diferencia del caso, dele para atrás, para verla en solidaridad, como ustedes ven, tiene el número de la cédula y tiene el nombre de la persona. Se sabe quién es el titular del uso de esa tarjeta. Ahora pasamos a Súperate, no tiene nada, ni nombre, ni cédula, nada. Lo que tiene es el número de la tarjeta de Súperate.